Hola, este es el video de química esencial número 37 y hablaremos de la constante de velocidad, pero antes de este video asegúrense de haber visto el video anterior en el que hablamos de la ley de velocidad. Si no saben qué es una reacción de orden cero, primer orden o segundo orden, ahí lo podrán saber. Bueno, en la ley de velocidad m y n son más que exponentes porque nos pueden decir cuál es el orden de la reacción. Por ejemplo, a participa en una reacción de segundo orden o b participa en una de orden cero. Bueno, eso nos lo dirán los exponentes y estas son las concentraciones de los reactivos a y b. Pero recuerden que si tenemos una reacción muy grande pueden poner todos los reactivos. Y finalmente tenemos la velocidad que nos dice qué tan rápido ocurre la reacción y con eso nos queda k, la constante de velocidad. Bueno, es importante que sepan que la constante de velocidad en realidad no es tan constante porque depende de algunas cosas como la temperatura y la presencia de un catalizador. Por eso hoy veremos qué es la constante de velocidad y cómo la podemos calcular. Miren, la ley de velocidad contiene a la constante de velocidad k y esa k es cuantificable. Podríamos hacer algunos experimentos, recolectar los datos y así calcular el valor de k. Y la forma más fácil de hacerlo en un examen de química es calcular la velocidad de la reacción en el tiempo y después usar eso para calcular k. Y bueno, los valores de k pueden ser muchos porque en cada reacción existen diferentes valores de k, pero ¿por qué hay tanta variación? Bueno, porque hay muchos cambios en una reacción química. Entonces, k no es tan constante porque depende de la temperatura y de la presencia de un catalizador. Ahora, respecto al orden de una reacción, específicamente una reacción de primer orden, existe una relación entre la vida media y k, porque las dos son independientes de la concentración, así que se pueden calcular fácilmente. Una vez que conocemos la velocidad podemos calcular la vida media, esta es la relación. Y un excelente ejemplo de vida media es la radioactividad, ya verán cuando se los enseñe. Entonces, k puede variar muchísimo. Y esta es una investigación que alguien hizo. Antes de que existiera la química como es ahora, los investigadores publicaban todas las constantes de velocidad que encontraban en todos sus experimentos. Y miren, si observamos todos estos números son muy diferentes y hay muchos valores de k porque existen muchas reacciones. Además, no podemos simplemente observar una reacción y saber cuál es su valor de k. Siempre tenemos que calcularla experimentalmente en el laboratorio. Ahora, les decía que la constante de velocidad en realidad no es tan constante porque la temperatura afecta a la constante de velocidad, además de los catalizadores. Un catalizador puede acelerar una reacción. Esta es la imagen de un convertidor catalítico de un coche, que acelera la reacción y nos ayuda a deshacernos de algunas sustancias no deseables que se producen en un motor de combustión. Entonces, si analizamos la constante de velocidad y también hablamos de una reacción de primer orden, aquí tenemos un ejemplo de radioactividad. Vamos a ver. Del lado izquierdo tenemos menos moléculas de las que tenemos del lado derecho, pero veamos qué sucede en una reacción de primer orden. Conforme la reacción avanza, podemos ver que la mayoría de los reactivos se consumen muy rápido al inicio, pero después la velocidad en la que se consumen disminuye. Vamos a verlo otra vez. Sí, la mayoría de los reactivos se consumen muy rápido al principio, pero después todo ocurre más lento. Y miren, si analizamos las moléculas que tenemos del lado izquierdo, vamos a ver. Al principio tenemos 16 moléculas, pero si avanzamos un poco la reacción, ahora tenemos 8, sólo tenemos la mitad. Esa es la vida media. Y si seguimos avanzando, bajamos de 8 a 4 y después de 4 a 2. Pasamos de una vida media a otra. Y bueno, esta es una muestra muy pequeña, pero si quisiéramos contar todo esto, tendríamos que ser más específicos. Ok, ahora veamos cómo se ve el experimento cuando lo graficamos. Entonces, ¿qué es la vida media? La vida media se simboliza como t subíndice 1 medio, y es el tiempo en el que la mitad de los reactivos se consume. Y miren, así es como se ve la gráfica de un experimento de radioactividad. Este rectángulo nos marca la mitad de los reactivos que teníamos inicialmente y que ahora se han consumido. Y abajo podemos ver que eso ocurre en un año. Ahora, no siempre tiene que ser un año, podrían ser, no sé, cientos o miles de años de vida media. Pero si observamos la siguiente vida media, ahora bajamos de 50 a 25. Nuevamente se consume la mitad de los reactivos que teníamos antes. Y si lo analizamos de nuevo, podemos ver que en este caso la vida media es constante. Así que en una reacción de primer orden, la vida media permanece constante, por eso la vida media y K comparten eso. Las dos no dependen de la concentración, no importa cuántos reactivos tengamos, K y la vida media permanecerán constantes. Y también podemos usar K para, bueno, claro, una vez que la hayamos calculado, para calcular la vida media o viceversa, porque existe una relación inversamente proporcional entre las dos. Y ahora es más fácil saber lo que ocurre en una reacción de orden cero y de segundo orden. Por ejemplo, ¿cuál es la vida media en este caso? Bueno, como se consume la mitad de lo que sea que teníamos, esta sería la vida media en una reacción de orden cero. No sabemos cuánto tiempo es, pero podemos ver que después tenemos una vida media más pequeña y después tenemos una todavía más pequeña. Por lo tanto, podemos decir que en una reacción de orden cero la vida media disminuye. Y si analizamos una reacción de segundo orden, la primera vida media es muy corta, después tenemos una más larga, y después una más larga que la anterior. Entonces, miren, simplemente observando la gráfica y analizando la vida media, podemos saber si una reacción es de orden cero o segundo orden. Y si la vida media es igual con el tiempo, sabremos que es una reacción de primer orden. Entonces, ¿aprendieron a relacionar la vida media con la constante de velocidad de una reacción de primer orden? Recuerden, las dos permanecen constantes y podemos usar esta ecuación. Espero que les sirva.